Y suceden cosas, y más cosas, y cosas, muchas cosas, bailando apretado, y acaramelao, bailando apretado, y acaramelao. Ay, suceden cosas, muchas cosas, y cosas, pero tantas cosas, con un paso aquí, y un pasito allá, un pasito aquí, y otro paso allá. Ay, suceden cosas, muchas cosas, y cosas, pero muchas cosas, y cuando hay un trago, de ron por el medio, y cuando hay un trago, de ron por el medio, suceden cosas, y más cosas, pero cosas, y muchas cosas. Ay, suceden cosas, y más cosas, y cosas, y más cosas, bailando apretado, y acaramelao, bailando apretado, y acaramelao. Ay, suceden cosas, muchas cosas, cositas, y cosas, y muchas cosas, con un paso aquí, y un pasito allá, con un paso aquí, y otro paso allá. Ay, suceden cosas, y muchas cosas, pero cositas, cositas, y cosas, y cuando hay un trago, de ron por el medio, y cuando hay un trago, de ron por el medio, mira, ay, suceden cosas, pero muchas cosas, y cosas, pero tantas cosas. Y suceden cosas, pero tantas cosas, muchas cositas, cositas, y cosas, y cosas, muchas cosas, muchas cosas, allá suceden cosas, cosas, y cosas, y cosas, y cosas, y cosas, y cosas, muchas cosas.